La casa tenía una reja La piedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo esos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfrió con la brisa Tu cálida risa, tu límpida voz Tal vez escapó a tus ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Traían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces La reja, la reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu quedé Preg Fahren Eleg��� procesal Y esc Engineers Q Que Elegir